... Como sabéis, ha habido un cambio de ministerio... ...y se han retomado las... ...las relaciones que estuvieron un poco paradas... ...y bueno, lo vais a notar... ...en estos días... ...que la relación es muy buena... ...repito, muy bien. Lo acaban de escuchar, la delegada del gobierno afirma... ...que las relaciones entre España y Marruecos... ...son a día de hoy muy buenas... ...según Salvador Amateos, el relevo al frente de exteriores... ...ha contribuido a acercar posturas... ...añadiendo además que los ceutíes van a notar... ...esa buena relación en los próximos días... ...y Marruecos también se ha referido además... ...a las consecuencias todavía presentes... ...de la crisis migratoria del pasado mayo... ...todavía son más de 800 los migrantes adultos... ...que no han regresado a su país... ...además más de 700 menores migrantes... ...se encuentran todavía en Ceuta... ...la reagrupación con sus familias... ...se ha convertido en el principal objetivo... ...para la delegada del gobierno... ...que desde el pasado mayo... ...ha insistido en reiteradas ocasiones... ...que estos niños debían regresar con sus familias... ...aunque hasta la fecha... ...sólo se han conseguido 20 reagrupaciones. ...los niños... ...hasta que no consiga que vayan saliendo... ...no voy a parar". Y sepan que el presunto autor de causar la muerte... ...a un vecino de Jadú este fin de semana... ...a quien le quitó la vida con varias puñaladas... ...ha ingresado hoy en prisión provisional... ...comunicada y sin fianza... ...tal y como lo ha dictado el juzgado... ...de primera instancia e instrucción de Ceuta... ...después de pasar algo más de 24 horas... ...en los calabozos de la Jefatura Superior... ...de la Policía Nacional... ...ha sido conducido al Palacio de Justicia... ...así arrancamos ya el repaso... ...a la actualidad en Noticias Ceuta... ...comenzamos. La incidencia acumulada a 14 días... ...es de 344,41... ...es decir, seguimos en riesgo muy alto... ...pasamos ya a ver los datos consolidados... ...en el día de hoy... ...como decimos, la situación sigue siendo preocupante... ...y la pandemia sigue desbocando en la ciudad... ...hoy se registran 29 nuevos casos... ...sí que es cierto que tenemos 16 curados... ...pero los casos activos siguen incrementándose... ...y ya son 168 la presión en el hospital... ...que se hubió este fin de semana... ...con dos nuevos ingresados... ...son ya 16 personas... ...las que se encuentran en el hospital universitario... ...de ellas 5 en urgencias... ...8 en planta... ...y las 3 que continúan en UCI... ...también en la misma tendencia ascendente... ...el número de personas en aislamiento... ...que ya es de 679... ...y como vienen diciendo las administraciones... ...la única solución a esta situación... ...es la vacunación... ...por eso la Consejería de Sanidad... ...ha citado hoy a 660 personas... ...que recibirán la primera o segunda dosis... ...de la vacuna... ...frente a la COVID-19... ...en los 3 puntos de vacunación habilitados... ...se trata de jóvenes entre 13 y 18 años... ...es decir, nacidos entre 2008 a 2003... ...el 67,5% de la población... ...incluida en la Estrategia Nacional de Vacunación... ...que incluye a los mayores de 12 años... ...ha completado la pauta de vacunación... ...y el 75,4% tiene al menos una dosis puesta... ...Ceuta lidera además la campaña de vacunación... ...en jóvenes con un 53% de vacunados... ...con pauta completa en el grupo de 20 a 29 años... ...y casi el 25% en adolescentes de 12 a 19... ...solamente superada levemente por Melilla. La vacunación salva a vidas... ...así de claro lo ha dicho hoy la delegada del Gobierno... ...que ha emplazado a que no hay que caer en la relajación... ...del virus, pese a que seamos de los lugares de España... ...con mejor índice de vacunación. Somos el territorio más avanzado... ...pero aún hay quien no quiera hacerlo... ...y pone en riesgo el objetivo... ...desde aquí les pido que no duden... ...la vacuna salva vidas... ...mientras que no se dé la inmunidad amplia... ...van a seguir habiendo contagios... ...hospitalizaciones... ...esperemos que no haya más muertes... ...ruego a todo el mundo... ...que no se relaje... ...y que mantenga las medidas". La presencialidad será una realidad... ...a partir de septiembre en todas las aulas... ...así lo ha asegurado esta mañana... ...la nueva ministra de Educación y Formación Profesional... ...Pilar Alegría en la cadena SER... ...añadiendo que esta presencialidad... ...se llevará a cabo con la mayor seguridad posible. Quiero recordar que iniciamos un curso escolar... ...el pasado, el del año 2021... ...con mayor incertidumbre... ...con una situación de pandemia... ...más complicada y sobre todo sin vacunas... ...a pesar de esa situación... ...y a pesar de esa incertidumbre... ...el esfuerzo conjunto de las comunidades autónomas... ...en colaboración con el gobierno... ...y toda esa comunidad educativa... ...permitió dos cosas fundamentales... ...garantizar el derecho a la educación... ...a todos nuestros estudiantes... ...y por supuesto, hacerlo en un entorno seguro. Vamos a comenzar en próximas semanas... ...este nuevo curso escolar... ...y partimos con unas ventajas... ...en referencia al año anterior. En primer lugar, tenemos experiencia... ...hemos adquirido experiencia... ...después de este pasado curso escolar, como digo... ...tenemos un índice de vacunación... ...como saben, magnífico... ...en estos momentos... ...son ya más de 28 millones de ciudadanos... ...con esa pauta completa... ...estamos a punto también... ...de llegar a ese 70% de inmunidad... ...saben perfectamente también... ...que han empezado ya... ...en la mayoría de las comunidades autónomas... ...a la vacunación... ...en ese tramo de 12 a 17 años... ...y por tanto, el mensaje... ...para el inicio de este curso escolar... ...es claramente de tranquilidad... ...de tranquilidad y de seguridad". Las consecuencias de la crisis migratoria... ...del pasado mayo... ...son perceptibles todavía en Ceuta... ...tres meses han pasado... ...y aunque la ciudad regresa a la normalidad... ...todavía son más de 800... ...los migrantes adultos... ...que no han regresado a su país. Sin embargo, desde delegación del gobierno... ...reiteran que se mantiene la tendencia descendente... ...y el goteo de salidas diarias. Total retornados voluntarios... ...3.474 desde junio... ...devoluciones... ...124. Unos retornos que sufrieron un parón... ...cuando se generó un efecto llamada... ...en las tramitaciones afirmativas de los asilos. "...a día de hoy... ...1.230 solicitudes de asilo... ...y entrevistas tramitadas... ...se tramitan... ...entre 30 y 36 de área... ...pendiente... ...de resolución por la hogar... ...salida libre... ...circulación de personas... ...con asilo admitido a trámite... ...han salido 263". No obstante, Mateos avisa... ...que pese a ser el camino más rápido... ...para salir a la península... ...también es el más peligroso. Si no tienen motivo para concedérsele... ...se cursará la orden de expulsión... ...y la prohibición de entrar en Europa... ...y por tanto en España... ...en los próximos cinco o diez años... ...según los estudios que últimamente se han hecho... ...solo un 4% de marroquíes... ...consiguen el asilo. De hecho, los expedientes... ...se van a resolver ahora con más celeridad... ...ya que se han incorporado 231 funcionarios... ...para tal efecto. Más de 700 menores migrantes... ...se encuentran todavía en Ceuta... ...la reagrupación con sus familias... ...se ha convertido en el principal objetivo... ...para la delegada del gobierno... ...que desde el pasado mayo... ...ha insistido en reiteradas ocasiones... ...que estos niños debían regresar... ...con sus familias... ...hunque hasta la fecha... ...solo se han conseguido 20 reagrupaciones. Los niños... ...hasta que no consiga que vayan saliendo... ...no voy a parar. No obstante, el Ministerio de Educación... ...ha configurado un plan de escolarización... ...para los más de 200... ...que tienen menos de 16 años... ...que se encuentran en edad escolar. Que por supuesto nos van a llevar... ...una enseñanza arreglada con... ...vamos a decir, entre comillas... ...con nuestros niños... ...porque son niños que no hablan... ...ni sabemos siquiera... ...qué preparación tienen. Una propuesta que se basa... ...en cursos de inmersión lingüística. Sería pues una... ...una preparación por la tarde... ...pero yo creo que no va... ...fijaros que os digo... ...que soy tan optimista... ...que pienso que no va a ser ni falta. Optimismo que contrasta... ...con las tan sólo 20 reagrupaciones... ...que anunció el área de menores... ...que se han tramitado... ...y a tan sólo un mes escaso... ...del inicio del curso escolar. 24 migrantes... ...de los que accedieron... ...de forma irregular a Ceuta... ...en los días 17 y 18 de mayo... ...han sido atendidos por ingesa... ...en las últimas 24 horas. Reseñar que 5 continúan ingresados... ...en el hospital universitario... ...siendo el total de asistencias... ...efectuadas a migrantes... ...desde esa fecha de 3.570. La delegada del gobierno... ...afirma que las relaciones... ...entre España y Marruecos... ...son a día de hoy muy buenas... ...según Salvador Amateos... ...el relevo al frente de exteriores... ...ha contribuido a acercar posturas... ...añadiendo además... ...que los ceutíes... ...van a notar esta buena relación... ...en los próximos días. Como sabéis... ...ha habido un cambio de ministerio... ...eh... ...y se han retomado las... ...las relaciones... ...que estuvieron un poco paradas... ...eh... ...y bueno... ...lo vais a notar... ...en estos días... ...eh... ...que la relación... ...es muy buena... ...repito, muy buena. Marruecos está a punto de llegar... ...de su tercera ola de COVID-19... ...un alto número de contagios... ...lo que obliga al gobierno... ...a imponer restricciones... ...como por ejemplo... ...un toque de queda... ...desde las 9 de la noche... ...a las 5 de la mañana... ...o la prohibición... ...de entrada y salida... ...desde Casa Blanca... ...Marraquets... ...agadir salvo... ...para las personas vacunadas... ...o aquellas... ...con razones médicas urgentes... ...que sean transportistas... ...funcionarios... ...y que estén provistos... ...de un documento justificativo. La delegada del gobierno... ...se ha mostrado hoy... ...a favor de la entrada de Ceuta... ...en el espacio Schengen... ...aunque dejando la puerta abierta... ...posibles acuerdos... ...con las localidades marroquíes... ...más cercanas. Yo sí... ...yo sí... ...sinceramente... ...sí... ...que la frontera... ...eh... ...Echengen... ...estén... ...en... 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 ...que después... ...lleguemos a un acuerdo... ...para... ...los pueblos más cercanos... ...bueno... ...pero que en general... ...la gente que venga... ...venga con visado. Frontex... ...tiene capacidad... ...para actuar directamente... ...en Ceuta... ...así lo ha reconocido... ...su director... ...Fabric Leyeri... ...en declaraciones... ...al diario La Razón... ...donde ha manifestado... ...que esa capacidad... ...de acta... ...de actuación... ...tan sólo depende... ...de que el gobierno... ...de España... ...la solicite... ...ha recordado... ...que en la actualidad... ...hay desplegados... ...250 efectivos... ...en las costas andaluzas... ...con motivo de la misión índalo... ...los cuales... ...se pueden trasladar... ...en cualquier momento... ...a Ceuta y Melilla... ...en cuanto el ejecutivo... ...de Sánchez... ...lo solicite... ...la apertura... ...de la frontera... ...continúa siendo... ...un interrogante... ...que se prolonga... ...mes a mes... ...cuando autoridades... ...españolas... ...y marroquíes... ...suscriben... ...que continúe cerrada... ...sin fecha... ...ni previsiones... ...para gran parte... ...de la sociedad... ...de Ceuta... ...se tercia... ...como una necesidad... ...tanto para los que... ...tienen familiares... ...al otro lado... ...como para un sector... ...importante... ...de la economía... ...de nuestra ciudad... ...sin embargo... ...la delegada... ...del gobierno... ...no lo ve así... ...y es que... ...para Salvador Amateos... ...el futuro de Ceuta... ...no se sitúa... ...en la frontera... ...que después de estar... ...la frontera... ...un año y medio cerrada... ...en Ceuta se vive muy bien... ...eso sí... ...avisa que el día que abra... ...cambiarán las normas... ...del juego preestablecidas... ...entrando... ...los transfronterizos... ...que estén legalizados... ...pero también esperamos... ...que entre turismo... ...y que entren... ...las personas... ...que vengan a Ceuta... ...en plan comprar... ...en plan... ...lo que... ...lo que vamos a controlar mucho... ...son esas personas... ...que vienen a Ceuta... ...y no saben a qué vienen... ...o sea... ...tendrán que saber... ...por qué vienen a Ceuta... ...para qué... ...y... ...y venir con... ...con... ...con dinero... ...para poder estar en la ciudad... ...en este sentido... ...Mateos se muestra... ...a favor de que se implante Schengen... ...que después... ...lleguemos a un acuerdo... ...para... ...los pueblos más cercanos... ...bueno... ...pero que en general... ...la gente que venga... ...venga con visado... ...con visado... ...con dinero... ...y bajo exhaustivo... ...control... ...así configura... ...delegación del gobierno... ...el transito... ...por una frontera... ...que en un futuro muy cercano... ...seguirá cerrada... ...a cal y canto... ...la delegada del gobierno... ...defiende... ...que el Ejecutivo Central... ...ha llevado a cabo... ...la mayor transferencia... ...de fondos... ...de la historia... ...a nuestra ciudad... ...Salvadora Mateos... ...apunta además... ...que el gobierno... ...ha cumplido... ...ya casi... ...el 33%... ...de los compromisos... ...adquiridos... ...con Ceuta... ...inice al que... ...si le sumamos... ...los proyectos... ...en los que se trabaja... ...en la actualidad... ...se elevaría... ...el 93,8%... ...según la delegada... ...y cambiamos de asunto... ...el presunto autor... ...de causar la muerte... ...a un vecino de Jadú... ...este fin de semana... ...a quien le quitó la vida... ...con varias puñaladas... ...ha ingresado hoy... ...en prisión provisional... ...comunicada y sin fianza... ...tal y como lo ha dictado... ...el juzgado de primera instancia... ...e instrucción de Ceuta... ...después de pasar... ...algo más de 24 horas... ...en los calabozos... ...de la Jefatura Superior... ...de la Policía Nacional... ...ha sido conducido... ...al Palacio de Justicia... ...agentes de la Policía Nacional... ...de la Jefatura Superior... ...de Ceuta... ...procedieron el pasado 7 de agosto... ...a la detención... ...de una persona... ...de 51 años de edad... ...como presunto autor... ...de las heridas... ...que acabaron con la vida... ...de otro individuo... ...de 53 años... ...tras asestarle... ...varias puñaladas... ...la víctima... ...tras pedir ayuda... ...fue trasladada al hospital... ...donde terminó falleciendo... ...fue la UPR... ...la que se encargó... ...de la intervención... ...tras indagaciones... ...y gracias a la ayuda ciudadana... ...consiguieron localizar... ...al presunto autor del crimen... ...que quedó bajo custodia... ...se trata de una persona... ...según fuentes policiales... ...con un amplio historial... ...de antecedentes... ...el detenido... ...ha sido puesto a disposición... ...judicial esta mañana... ...decretándole el ingreso... ...en prisión... ...mientras continúa... ...la investigación... ...por un delito de homicidio... ...la empresa de combustible Atlas... ...reitera su preocupación... ...antes los repetidos incendios... ...que se vienen produciendo... ...en las inmediaciones del puerto... ...el último en la tarde de ayer domingo... ...en la tarde de este domingo... ...efectivos del 6... ...tuvieron que sofocar un incendio... ...en las inmediaciones del puerto... ...en esta ocasión se trataban... ...de restos de palés... ...y de basura en general... ...los delegados de personal... ...en la empresa Atlas... ...temen que en algún momento... ...los incendios sean de mayor magnitud... ...ya que no es la primera vez... ...que ponen en conocimiento... ...de la dirección de su empresa... ...la incertidumbre y la preocupación... ...que viven en la actualidad... ...ya que las instalaciones de la empresa... ...se encuentran en dicha zona portuaria... ...han solicitado una reunión... ...con la delegación del gobierno... ...la ciudad autónoma... ...y la autoridad portuaria... ...para poder precisamente... ...abordar este tema... ...trasladarles la situación... ...e intentar que busquen una solución... ...en la medida en que tengan competencias... ...pero de momento dicen... ...la Consejería de Fomento... ...ha comenzado hoy... ...los trabajos de rehabilitación... ...del pavimento... ...en calles interiores... ...del recinto sur... ...como Álvarez... ...Juego de Bolo... ...so Ibiza... ...así como en zonas adyacentes... ...esta segunda campaña... ...para la renovación... ...del aglomerado asfáltico... ...cuenta con un presupuesto... ...y adjudicación... ...de un millón y medio de euros... ...y supondrá... ...cuando concluya... ...la reposición completa... ...del firme en 36 viales... ...la ciudad se ha disculpado... ...por las molestias... ...que puedan acarrear estas tareas... ...para el cuidado... ...para el ciudadano... ...perdón... ...y recuerda que estos trabajos... ...redundarán en una mejora... ...de la zona objeto de la actuación... ...y por su parte el PSOE... ...a través de su secretario de barriadas... ...Juan Gutiérrez... ...quiere reconocer a los trabajadores... ...destinados en el servicio de playas... ...por su labor profesional y humanitaria... ...en la madrugada del pasado sábado... ...trabajadores destinados en el Tarajal... ...avisaron a las autoridades... ...de dos marroquíes... ...que habían entrado nadando... ...la semana pasada... ...también hicieron lo mismo... ...y hace un par de semanas... ...otro trabajador de este servicio... ...salvó de morir ahogada... ...a una joven sordomuda... ...en la playa de Benítez... ...por su parte la entidad denominada... ...Mantrac Ambos Iberia... ...ha hecho público con datos de la DGT... ...que el porcentaje de mujeres residentes en Ceuta... ...con carnet para camiones... ...es de tan solo un 7,6%... ...un porcentaje bastante por debajo... ...de la media española... ...que cuenta con 22 mujeres... ...por cada 100 conductores de camiones... ...en total en Ceuta hay 14 mujeres... ...y suponen un 2,3% del total de féminas... ...con algún tipo de carnet... ...mientras que los camioneros... ...sobre el total de hombres... ...son 6 puntos porcentuales más... ...y alcanzan el 15,1%... ...y el Consejo de la Juventud... ...ha ofertado un total de 82 plazas... ...para actividades marítimas... ...como tipo de la Semana de la Juventud... ...que se celebra esta semana... ...los interesados podrán elegir... ...entre bicicletas acuáticas... ...tablas a pedales... ...padel surf y kayak nocturnos... ...a realizar los días... ...13, 14 y 15 de agosto... ...en horario vespertino... ...la inscripción se puede tramitar... ...desde mañana martes... ...a partir de las 10 de la mañana... ...a través de la página web... ...del Consejo de la Juventud de Ceuta... ...el único requisito... ...es tener entre 13 y 30 años... ...y cumplir con las normas COVID establecidas... ...en el caso de los menores... ...deberán presentar un consentimiento... ...firmado por los padres o tutores... ...el filial del Ceuta... ...ha disputado su segundo amistoso... ...de esta pretemporada... ...y el primero fuera de nuestra ciudad... ...un encuentro en el que se enfrentó... ...al Club Deportivo San Bernardo... ...a quienes se impusieron... ...con un contundente 0 a 2... ...en este primer encuentro como visitante... ...los de Miguel Ángel Berlanga... ...se impusieron por un marcador de 0 a 2... ...gracias a los dos tantos de Taufec... ...siendo los goles tuvieron lugar... ...en la primera mitad del partido... ...disputado en el estadio Alberto Umbría... ...casi al inicio llegaba el primer tanto... ...del Ceuta obra de Taufec... ...que comenzaba dejando buenas sensaciones... ...en el equipo de Berlanga... ...el propio Taufec sería el encargado... ...de ampliar distancias en el electrónico... ...antes de que se cumpliera... ...la primera media hora del partido... ...gracias a una asistencia de Antonio Prieto... ...el San Bernardo tuvo su ocasión... ...a diez minutos del final... ...sin embargo fue detenido por Lolo... ...el marcador se iba a quedar como estaba... ...con el 0 a 2 al descanso... ...con doble de Taufec... ...y el filial con buenas sensaciones... ...en el prácticamente inicio de la pretemporada. Por su parte los de Chus Trujillo... ...comienzan una intensa semana... ...en la que disputarán... ...un total de tres encuentros amistosos... ...al objeto de continuar... ...con la configuración de los esquemas... ...de cara a la próxima temporada... ...mañana martes será el primer día de partido... ...en el que se medirán ante los cataríes del Al Arabí... ...con un día de descanso... ...regresarán al terreno de juego el jueves... ...cuando se enfrentarán a otro rival... ...de la primera andaluza... ...en esta ocasión la Unión Deportiva Al-Gaida... ...terminarán esta semana de partidos el viernes... ...con un equipo de mayor categoría... ...el Chiclana... ...que esta temporada... ...milita en la División de Honor Andaluza... ...y tras su merecido mes de descanso... ...la Federación de Gimnasia Rítmica de Ceuta... ...ha comenzado este lunes... ...la pretemporada en el Guillermo Molina... ...donde abordan el nuevo curso... ...con muchas ganas de revalidar... ...los buenos resultados de años anteriores. Las de María Ángeles Arrabal han comenzado los entrenamientos... ...aunque eso sí los llevarán de forma escalonada... ...inicialmente con sesiones de dos horas... ...que irán en aumento a medida que avance la temporada. Comienza un nuevo año en el que se espera un regreso a la normalidad... ...y a revalidar títulos... ...pero en el que el equipo busca una renovación... ...que comienza con una orientación diferente... ...de las sesiones de entrenamiento... ...así entre otros proyectos... ...contará con una alumna en prácticas de nutrición deportiva... ...que orientará a las deportistas... ...para mejorar su rendimiento... ...así como con una coach en ingeniería emocional... ...que se encargará de la gestión de las emociones... ...además de un nuevo fichaje... ...que inducirá un cambio en las rutinas de ejercicios... ...en definitiva nuevos aires... ...que conllevarán un cambio para nuestras gimnastas... ...aunque eso sí, para mejor. Y la Asociación Aguas Abiertas de Ceuta... ...continúa con su calendario de competiciones... ...tras las recientemente celebradas... ...la próxima será el próximo 11 de septiembre... ...cuando se disputará la segunda vuelta a Ceuta... ...de la Comandancia General... ...se trata de una prueba cívico-militar... ...que se celebrará en dos distancias... ...en 5 y 8 kilómetros... ...y con salida desde San Amaro... ...las inscripciones para participar... ...están abiertas ya y hasta el 6 de septiembre... ...o hasta que se complete el aforo de 200 participantes... ...se pueden realizar a través de la web... ...mis tiempos con chip... ...y tienen un precio de 20 euros. Conocemos ahora las previsiones del tiempo... ...para los próximos días. Jornada de precipitaciones... ...la de mañana martes... ...en la que se registrarán máximas de 30 grados... ...mientras que las mínimas se situarán en 23... ...el viento soplará de componente este. En cuanto al miércoles... ...tendremos cielos parcialmente cubiertos... ...sin variación en las temperaturas... ...y el viento continuará de levante. Y la farmacia de guardia para esta noche... ...es la farmacia Puya... ...en la avenida Teniente Coronel Gotier número 12. Por su parte el número agraciado... ...de la Cruz Roja de hoy es el 370 370. Se llama Ana Belén García... ...y ha sido elegida como reina del CAS... ...este fin de semana entre un total de 13 aspirantes... ...conocemos sus próximos proyectos y sus inquietudes. Ana Belén tiene 17 años... ...y es ya oficialmente la reina del CAS. Era de las pequeñas, incluso tuve que firmar autorización... ...porque todavía soy menor. Es estudiante y su firme propósito es... ...compaginar la formación con el modelaje. Estudio en el Instituto Siete Colinas... ...estudio en el bachis de Ciencias... ...me gustaría estudiar o la carrera de ADE... ...o un grado superior y luego opositar. Y a mí este mundo me gusta pero... ...pienso que los pies en la tierra... ...que no es todo la belleza. Confiesa a nuestras cámaras que no se lo esperaba. Pues lo vi muy contenta... ...porque tenía a mi familia apoyándome... ...a mis amigas... ...conocí a mucha gente... ...que realmente es lo que me he llevado... ...y me lo pasé muy bien aunque fueron dos días... ...pero bueno, como he ganado pues... ...esto sigue para antes y mucho más. Que ha sido una bonita experiencia... ...y que ahora le toca defender... ...un puesto todavía más alto. Aparte de los 500 euros en club... ...también nos dieron la noticia... ...de que la ganadora sería una de las candidatas... ...para mi mundo Ceuta 2022. Una sesión de fotos también en barco... ...con Alex VS Fotos. Todavía están de celebración... ...y es que esta semana... ...el Club Náutico celebra una cena... ...con las que han sido todas las aspirantes. Les presentamos ahora el último trabajo... ...del escritor Ceuti Jesús Luna... ...Miguel de la Cuadra Salcedo... ...Fotograma a Fotograma... ...es el resultado de la exposición... ...realizada en el Museo de América en 2019... ...gracias a la donación que hizo la familia... ...con recuerdos, fotografías... ...y objetos de sus viajes... ...por los cinco continentes. El último capítulo titulado Universo Quetzal... ...es el escrito por Luna... ...que resume sus experiencias... ...en la ruta Quetzal... ...cuando era jefe de campamento. Jesús Luna es escritor, profesor... ...es natural de Ceuta... ...pero vive en Madrid... ...y hoy está aquí con nosotros en nuestra ciudad... ...para hablarnos de este su último libro... ...un capítulo que repasa 25 años de trayectoria... ...con la ruta Quetzal... ...además también nos va a adelantar Jesús... ...el último proyecto que ya tiene entre manos... ...y que espero que muy pronto también pueda presentárnoslo... ...aquí a las cámaras de Radio Televisión Ceuta... ...¿qué tal, muy buenos días?... ...buenos días, Estefania... ...encantado de poder volver a encontrarnos... ...y sobre todo para hablar de estos temas... ...que han sido para mí mi vida... ...y que me han fascinado... ...y que bueno, pues ahora intento de alguna manera... ...de volver a la sociedad todo lo que he vivido... ...todas las experiencias que he tenido... ...junto a Miguel de la Cuadra Salcedo... ...y a la ruta Quetzal... ...este libro en el que nos hemos reunido varios autores... ...entre otros, el hijo mayor de Miguel de la Cuadra Salcedo... ...que es el que inicia el primer capítulo... ...y luego diferentes personajes... ...que han formado parte de la vida de Miguel de la Cuadra... ...desde el punto de vista del deporte... ...del periodismo, del reportero de guerra que fue... ...la ruta Quetzal fue un programa declarado por la UNED... ...con interés universal... ...una aventura en la que compartían con jóvenes de otros países... ...de otras nacionalidades, de otras ideologías... ...un viaje iniciático como hacían los antiguos griegos... ...conociendo, no como los romanos en columna... ...sino conociendo, aprendiendo... ...y sobre todo rompiendo esos estereotipos... ...que tanto mal causan a nuestra sociedad... ...de pensar que los otros son el peligro... ...o de alguna manera que lo diferente es malo... ...o lo extraño no es bueno... ...y haciendo entender que la diversidad cultural... ...y sobre todo el intercambio cultural... ...es una fuente de enriquecimiento". Entre las fotos publicadas en las páginas del libro... ...Luna destaca esta. "...es el inicio de la historia de España en América". Marca el primer camino que siguió Colón... ...cuando llegó a la isla española... ...conocida ahora como Santo Domingo... ...fueron en definitiva los primeros pasos... ...de nuestro legado en América. "...miguel decía... ...esto es un viaje, una experiencia de ida y de vuelta... ...recuerdo además unas palabras de Miguel... ...muy interesantes sobre el tema del descubrimiento... ...estuvo en Isla Negra entrevistando a Pablo Neruda... ...entonces Pablo Neruda no le podía atender... ...porque estaba muy ocupado el hombre haciendo sus poesías... ...acampó en su jardín en Isla Negra... ...que está en la Costa Pacífica... ...quince días acampado hasta que dijo Pablo Neruda... ...vamos Miguel, hazme la entrevista por favor... ...que ya no puedes estar más aquí en el jardín de mi casa... ...y entonces cuando Miguel le pregunta... ...qué fue para Pablo Neruda el descubrimiento de América... ...por los españoles... ...y Pablo Neruda le dijo... ...mira Miguel, los españoles... ...se lo llevaron todo... ...pero nos lo dejaron todo". Unas culturas que mucho nos enriquecieron. Si tuvieras que darnos un titular periodístico... ...¿cuál sería Jesús? Bueno, yo creo que... ...yo diría que la ruta Quetzal... ...que ha dirigido Miguel de la Cuadra de Salcedo... ...es un viaje iniciático... ...ilustrado... ...que nos hacía mejores a todas y a todos... ...eso sería mi titular. Ya nos vamos... ...pero antes recordarles... ...que a continuación podrán ver... ...el segundo amistoso de la pretemporada... ...que enfrentó a la agrupación deportiva Ceuta... ...al San Roque... ...nosotros regresamos mañana... ...que tengan buena noche.